hola dios los bendiga a todos mis hermanos muchas bendiciones bueno en esta oportunidad voy a hacer un tutorial de ministerio de rey de reyes el ultimo volumen, no de reino poder y gloria si de el me parece que es de su alabanza bueno lo voy a estar haciendo bueno vamos a comenzar esta en mi en nota mi lo voy a sacar en mi menor trans por mas 3 acá ya saben las notas no nota mi viene el do mayor sol y viene el re y despues mi asi bueno vamos a comenzar la picada comienza asi con voice aplasta en nota mi asi cuando esta en la segunda asi mira ahi lo pone en la izquierda do acaban ahi lo ponen re lo ponen re izquierda re mayor otra vez mira aqui y despues viene el otro y despues viene el otro lo que lo hacen en ese adorno me parece que es asi y el otro y el otro ya viene asi y aca acaba en si despues comienza el alabanza la alabanza la alabanza comienza con nota sol ahi lo ponen en algo que se llama do y despues hay el re y acaban en mi asi Espero que me hayan entendido Pues discúlpame Estoy firmando con celular nada más Y con el micrófono Del audífono Pues Eso es todo Y saldría así cuando nosotros Lo tocamos rápido, mira Me disculpame, estoy un poco mal De la garganta hermanos Estoy con la gripe Por favor me disculpo ¡Gracias! Espero que sea de mucha bendición Y de mucha ayuda para sus vidas Pues esto fue todo De este tutorial Pues Estoy haciendo más tutoriales Espero sus suscripciones Que se suscriban a mi canal Y también que nos sigan En nuestra página de Facebook Como ángel Dios los bendiga grandemente Muchas bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!